Como hago para explicarle doctor si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelva este viaje Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabezas, solo le pido adiós Como hago para mentirles que quizás no vuelva Este viaje, este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les contaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciar sus cabezas, le pido a usted adiós Música 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 Música